José Guzmán llegó a una farmacia CVS en Indiana para comprar una medicina para la gripe que no requiere receta médica. Cuando fue a pagarla le pidieron su identificación y como él nació en Puerto Rico, mostró su licencia de conducir de la isla. Dije que sí, que eso era una licencia de los Estados Unidos de México o de Canadá, que mi licencia era americana, que sí era válida aquí en los Estados Unidos. Y ella se negó varias veces a aceptar que la licencia sí era de los Estados Unidos. Guzmán dice que le dijo a la empleada que Puerto Rico es territorio no incorporado de Estados Unidos y que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero la empleada no aceptó su explicación. En ese momento yo lo que tenía era una sensación de frustración porque estaba intentando educarlo de una manera con los datos que yo conocía sobre Puerto Rico. Esta abogada de inmigración nos explica que la licencia de manejar de Puerto Rico es un documento válido de identificación, ya que cumple con todos los requisitos del gobierno federal. Sí, la licencia de conducir de Puerto Rico es válida en todos los estados y territorios porque cumple con el requisito del Real ID Act, que es una ley de hace aproximadamente 20 años. José Guzmán dice que en medio de la discusión él le dijo a la empleada de CBS que tenía pasaporte estadounidense. Sí, después de insistirle varias veces, pues ella sí me pide una visa. La abogada Javier dice que es absurdo pedir visa a un ciudadano estadounidense. La persona puede darse cuenta de que si tiene una identificación que procede de Puerto Rico, pues está autorizado a estar en los Estados Unidos y no necesita ninguna visa como la que ella le pidió. La compañía de farmacias CIMIER dijo a través de un comunicado que pedía disculpas al cliente por lo sucedido y que estaba investigando. Agregó además que sus empleados deben cumplir las leyes y regulaciones que exigen identificación a la hora de vender algunos medicamentos. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Unimisión.